Hola, hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos acerca del alcohol o etanol. Te enterarás de por qué el de 70% es mucho mejor para desinfectar bacterias y virus que el de 96%, a pesar que la concentración de esta es mucho más baja. Así que sin más preámbulos, empecemos. Para entender muy bien este tema necesitamos saber qué es realmente el etanol y cómo este es que se obtiene. Esta palabra alcohol proviene del árabe, de un artículo y una palabra, ol y kol, en este caso que significa lo sutil o lo suave. Usualmente el alcohol se obtiene por la fermentación de los azúcares, en este caso puede ser de zumos de frutas, de granos, de la leche, de algunos cereales. Pero también se puede obtener alcohol a partir de la destilación de la madera, el mismo proceso que se usa para obtener tanto acetona como el alcohol metílico. Esto para usar un alcohol de grado industrial o también denominado alcohol para quemar. El alcohol ha sido muy utilizado como una bebida popular, pero también ha servido como un desinfectante y un antiséptico por sus propiedades de bactericida y bacterio estático. Cabe mencionar que el alcohol está considerado dentro de los antisépticos, quiere decir un componente químico que es capaz de controlar la proliferación microbiana en lo que es piel o células, en este caso sin afectar su sensibilidad. Por estas mismas propiedades han sido muy utilizados en la parte clínica para limpiar y desinfectar heridas y no solamente el alcohol etanólico sino también el alcohol isopropílico. Pero entre estos dos el que más se usa es el etanólico porque el isopropílico es un poquito irritante, así que el etanol es más efectivo y eficaz. ¿Y cómo actúan los alcoholes? Pues estos actúan a nivel de la membrana celular. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo hacen por una destrucción de su tensión superficial y obviamente una eliminación de sus proteínas. Y acá viene lo más importante. ¿Por qué el de 70 es más efectivo que el de 96? Pues justamente es por la concentración. Si bien es cierto, hemos escuchado muchas veces que a mayor concentración mayor efecto, ¿cierto? Pero esto no siempre es así. En el caso del etanol, el agua ayuda a que este penetre mucho más dentro de las células y su efecto sea más duradero. Otra cosa es que también va a impedir que se evapore muy muy rápido, así que el de 70 es ideal. Se puede usar alcoholes en concentraciones incluso de 60 al 80, pero el de 70 es más eficaz. Si el etanol logra penetrar de mejor manera las células, pues este va a actuar en menos de 15 segundos y de esa manera será mucho más eficaz contra virus y bacterias. Surge otra pregunta. ¿Y qué tipo de microorganismos va a matar el etanol? Pues justamente este es de amplio espectro, quiere decir que va a matar diversos tipos de microorganismos, tanto gran positivos como gran negativos, incluidos lo que son hongos y los virus. Se han hecho estudios contra los virus del VIH y del hepatitis y recientemente del COVID-19, y pues justamente logra erradicar estos virus. Pero no actúan como esporacidas, quiere decir que no van a matar esporas, ya que este efecto es reversible. Ya viene una diferencia importante entre el alcohol isopropílico y el alcohol etanólico. El isopropílico es importante como bactericida, quiere decir que va a eliminar bacterias eficazmente, pero el etanol, aparte de ser bactericida, también va a ser virucida. Quiere decir que se usa mucho más cuando estamos frente a virus. Según los estudios más recientes, el etanol del 70% logra erradicar o matar el 90% de las bacterias. Esto en dos minutos, solamente siempre y cuando la piel siga en contacto con etanol o no te seques el alcohol de las manos. Así mismo, cabe resaltar que para una limpieza adecuada de las manos, por ejemplo, no solamente es necesario el jabón ni el agua. En ese caso, el jabón es eficaz y contra varias bacterias, porque va a limpiar, pero no va a desinfectar completamente nuestras manos. Necesitamos colocarnos un poco de alcohol de 70 a las manos luego de hacer el lavado. De esa forma, podemos asegurar de que nuestras manos no están transportando ningún tipo de microorganismo. Si bien es cierto, se viene comercializando con mucha más fuerza el alcohol del 96% por tener una mejor concentración, no quiere decir que no vayamos a comprarla o no utilizarla. La podemos usar, sí, pero necesitamos hacerle una dilución al 70%. Este proceso es súper fácil, súper sencillo y lo puedes hacer en casa. No necesitas un laboratorio para hacerlo, pero eso sí, tienes que tener mucho cuidado y usar un ambiente específico para realizar este proceso. Ahora te enseñaré brevemente cómo hacer esta conversión a partir de una ecuación súper sencilla, a partir de la ecuación de concentraciones o de diluciones. Muy bien, entonces vamos a preparar etanol al 70% en un volumen de 100 ml a partir de etanol del 96% o el alcohol puro como lo venden. Para preparar el etanol, vamos a usar la siguiente fórmula. Diremos que concentración 1 por el volumen 1 va a ser igual a la concentración 2 por el volumen 2. En este caso, la concentración 1 es el alcohol que nosotros tenemos y tenemos al 96%. Por el volumen 1, el volumen 1 es lo que voy a requerir para preparar, es el dato que ahorita no conozco. Esto va a ser igual a concentración 2. ¿Qué concentración de alcohol quiero preparar? Quiero preparar al 70%. Por el volumen 2, ¿qué cantidad de alcohol quiero preparar? Quiero preparar 100 ml. Muy bien, ya tengo mi ecuación y ahora simplemente necesito ejecutarla. Entonces, este volumen 1 que es mi incógnita será igual a 70% por 100 ml sobre la concentración del otro alcohol, 96%. Entonces, ¿qué digo? Porcentaje con porcentaje se va. Y me queda la unidad en ml. Es la unidad que yo quiero porque necesito sacar un volumen. Después de sacar los cálculos me sale 72.91 ml. Esa es la unidad que yo estoy manejando. En este caso, este B1 lo podemos aproximar a 73 ml. Muy bien, ya tengo los datos exactos que necesito. Lo único que voy a hacer es medir 73 ml. Mido 73 ml y lo añado hacia un envase. Este envase, por lo general, necesitamos que esté vacío y que tenga un medidor hasta los 100 ml. Añado el etanol, me quedará más o menos por acá. Y luego, a esto le voy a añadir agua. Este agua tengo que completarlo hasta llegar a los 100 ml. De esta forma, voy a tener los 100 ml de etanol al 70%. Ahora, hablemos del agua. ¿Qué tipo de agua voy a utilizar? El agua tiene que ser destilada de preferencia. Pero si no tenemos agua destilada, podemos usar el agua hervida fría. Ya hay que tener mucho cuidado con el tipo de agua. Y acá surge otra pregunta. ¿Cuánto tiempo me va a durar este alcohol que acabo de preparar? Pues el tiempo de duración va a depender mucho de cómo lo vayas a usar, en qué tipo de recipiente le vayas a colocar y qué tan frecuentemente abras el envase que tú vas a usar. Pues, por ejemplo, si tú abres constantemente ese frasco, el alcohol se va a ir evaporando y va a perder la eficacia. En una botella cerrada, en la cual voy a abrir por lo menos, digamos que una o dos veces en dos o tres días, el alcohol se va a mantener con una buena concentración, pero ojo, puede bajar hasta el 60%. Este alcohol todavía nos puede servir en un porcentaje del 60%. Cuando disminuye un poco más, ya no nos va a servir de la misma forma. Por eso se recomienda que tú realices tus diluciones en cantidades muy pequeñas. Entonces, cuando tú prepares tu alcohol diluido, hazlo en volúmenes que vayas a usar en dos o tres días, máximo cinco días. Así llegamos a la parte final de este video, y recuerda que si este video te ha gustado, me regales un like y lo compartas con tus amigos. Posiblemente hay alguien que necesite este tipo de información. Así que nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.